Otra de las grandes temáticas que vamos a ver en 2018 son las alianzas entre las compañías del sector de la tecnología. LG, que será una de las principales que nos va a mostrar mucha tecnología en el CES 2018, pues se acaba de aliar con otra compañía llamada HERE. Usted la recordará, esta compañía que se deslindó o que se salió de la parte de Nokia para crear una nueva empresa, un nuevo producto, el cual podría llegar próximamente a sus hogares o inclusive a sus automóviles. Conozca qué va a ser LG y la confianza. LG Electronics se asoció con HERE Technologies para ofrecer una solución telemática para vehículos autónomos. Recordemos que la telemática es una industria que se define como la integración de las telecomunicaciones y la información para proporcionar servicios de seguridad y entretenimiento de vehículos como navegación, confirmación de ubicación y despacho de emergencia. Todo esto a través de tecnologías de comunicación como Bluetooth, Wi-Fi o comunicación móvil. Esto permite que los sensores del vehículo, compuesto por cámaras y radar, lean el entorno y envían los datos a la nube junto con información sobre vehículos cercanos recogidos en la red. Y toda esta información recopilada se analiza y transmite repetidamente a los sistemas telemáticos de vehículos para obtener información de conducción personalizada. Esta alianza permite combinar la tecnología telemática de LG con mapas de alta precisión y servicios de localización impulsados por la plataforma de ubicación abierta de HERE. Y es que las soluciones de telemática de LG admiten diversas tecnologías de comunicación, desde GPS hasta Bluetooth, Wi-Fi y comunicación móvil. De hecho, los ingenieros de la surcoreana están trabajando en el desarrollo de productos 5G, ideales para la próxima generación de operación autónoma del vehículo. El objetivo de ambas empresas es ofrecer esta solución a los fabricantes de automóviles en todo el mundo. Para Imagen, Aure Hernández.